Bienvenidos a Razones para ver el programa de Fuera de Serie, donde os comentamos por qué tenéis que ver una serie analizando sus primeros episodios y siempre sin spoilers. Hoy vamos a hablar de la segunda temporada de 30 monedas, la esperada continuación del archi conocido Alex de la Iglesia, que vuelve con una aventura de terror, acción y humor multiplicada por un montón. Ahora lo comentaremos. Yo soy CJ Navas y para hablar de esta segunda temporada de 30 monedas me acompaña Juan Francisco Bellón. Juan, ¿cómo estamos? Bueno, fascinado, encantado, aplaudiendo con las orejas porque qué temporadón. Yo de verdad que no me esperaba que fuesen a subir el nivel de esta manera. Juan y yo hemos podido ver los ocho episodios de esta segunda temporada, pero antes de hablar de todo ello sin spoilers como siempre hacemos y de la sinopsis y de poner el trailer, ¿qué recuerdas tú del proyecto inicial de 30 monedas y de su primera temporada, Juan? Juan. A ver, yo lo que recuerdo pues es el proyecto, la primera, una de las primeras series para HBO, España, vamos, después de Patria, bueno, incluso creo que nos llegó antes de Patria, si no recuerdo mal ahora o no. Yo creo que más o menos, yo creo que se estrenó Patria en septiembre y esta noviembre o en Halloween, creo recordar que fue. Me he confundido con Foodie Love porque la primera que anunciaron fue Patria, pero llegó antes Foodie Love, es verdad. Uno de los grandes primeros proyectos de HBO aquí en España, que era la casa que hacía las mejores series en nivel internacional y uno de los elegidos era Alex de la Iglesia, eso es lo que recuerdo, lo que llegó. Me gustó, con algunos peros, a mí el tono de terror no me acabó de enganchar porque sí que es algo que, pero es más cuestión personal, más que otra cosa, pero aún así la serie me gustó, tenía sus más, sus menos, menos, pero creo que aquí el giro que se le ha dado es a mi gusto, eso seguro. Era el momento desde luego de poner el puñetazo en la mesa de HBO, por un lado la adaptación de Patria con la cantidad que había vendido y tomando un tag muy especial y luego aquí pues tomando lo que Movistar Plus en su primera oleada había cogido que era vamos a ver quién hay de directores famosos que podamos adaptar y que podamos coger y desde luego Alex de la Iglesia junto con Almodóvar es lo que quedaban hasta que llegó posteriormente a Menábar evidentemente. Yo con Alex de la Iglesia me ocurre algo muy parecido a lo que me ocurre con Kevin Smith, me encanta el personaje, les escucharía horas y horas, yo recuerdo que tuve la oportunidad, invitado por AMC hace ya cuatro o cinco años aproximadamente, de ir a una presentación que hacían todos los años en Bilbao, que primero nos presentaban todas las propuestas para los siguientes meses del grupo y luego en el Guggenheim hacían una entrega de un premio que hacían siempre para un corto de una película y luego había una charla que ese año la daba Alex de la Iglesia y era de esas cosas que me quedaría horas y horas oyéndole hablar y leyéndole y absolutamente todo. En cuanto a su obra artística, como os digo, me pasa como Kevin Smith, hay cosas que me gustan mucho, cosas que digo, bueno, pues ha hecho lo que le ha dado la gana y ya está. Y alguien que yo siempre he creído que podía funcionar muy bien en series, es cierto que Plutón Berbenero tuvo todos los problemas del mundo, era una televisión española diferente, eran los medios técnicos para el tipo de serie que él habitualmente hace más complicados, pero aquí se notó en la primera temporada que tuvo acceso a los actores y actrices que quiso, al presupuesto que desde luego le dio, que sí, que no le dieron una barbaridad, pero pudo hacer lo que quiso y sobre todo quiso lo que quiso. Yo creo que esa era una de las grandes ventajas e inconvenientes de que yo creo que, y mira que hay gente importante en HBO, tampoco le cortaron mucho de lo que él quería hacer en esa primera temporada. Sí, yo por ejemplo me encanta, esta segunda temporada me ha recordado mucho por ejemplo a El Bar, a ese final, me encanta la película de El Bar, me encanta la comunidad, Mi Gran Noche, luego por ejemplo Perfectos Desconocidos no es de mis favoritas y la última de Venecia tampoco, pero jolín, es que yo realmente esperaba una continuación más o menos como la primera temporada, pero, ostras, sí, sí, lo que tú dices, había presupuesto en esa primera temporada, pero es que aquí se ha disparado, vamos, o sea, dices, han cortado las chorrocientas producciones que tenían aquí en España y en Europa para darle todo el dinero a les de la iglesia, me lo creo, ¿eh? Yo creo eso. Yo me atraía también mucho la primera temporada de Eduard Fernández, que yo creo que es un tío de garantías absolutamente todo. Me apetecía mucho Manolo Solo, que se anunciaba, aunque luego salía muy poquito, y luego yo me descubrí a un Miguel Ángel Silvestre distinto, me encantaba el personaje que tenía él, de al final no me lo creo. Mega Montaner yo creo que le llevaba muy bien el dueto que íbamos a tener ellos y esa historia más o menos de amor que se le hacía, y luego Macarena Gómez, al final la teníamos como la mujer del personaje de Miguel Ángel Silvestre, Paco, tiene muchísimo peso en esta segunda temporada y era una actriz, yo creo, magnética, tiene una mirada con la forma que tiene la nariz y de los ojos absolutamente magnética, y es lo que yo más recuerdo que me gustó muchísimo de la primera temporada, Juan. Sí, pero en persona además, aún me recuerdo que me la he cruzado alguna vez por pase de gracia aquí en Barcelona, supongo que vendría de compras o no sé, o a ver a alguien a sus cosas, y te la cruzabas, es que la mirada de Macarena es, no sé, es que atrae, es que de verdad, creo que es de las cosas más bonitas que tiene Macarena. Y sí, aquí en esta segunda temporada, vamos, es que yo creo que hace el papelón, es mala, malísima y liquida, pero vamos, pero estupendamente, es que lo borda. Vamos como siempre a leer la sinopsis oficial, eso sí, si no habéis visto la primera temporada, no os digo que es un spoiler absoluto, porque yo, se puede ver las segundas en la primera, vais a perderos alguna cosa, tendréis el punto inicial, yo creo que lo mejor es que la veáis, paréis y luego sigáis a partir de ahí escuchando el programa y viendo la segunda temporada, pero vamos allá con la sinopsis. La mayoría de los residentes de Pedraza, un pueblo remoto en España plagado de eventos inexplicables y demoníacos, han perdido la cabeza y están confinados en un hospital psiquiátrico. Elena, que es el personaje de Megamontaner, yace en coma en una cama de hospital de Madrid. Paco, el personaje de Miguel Ángel Silvestre, destrozado por los remordimientos, intenta cuidarla. A medida que el error se intensifica a su alrededor, nuestro grupo de héroes debe enfrentarse a un nuevo y misterioso enemigo, alguien tan perverso que incluso el diablo le teme. Escuchamos el tráiler y seguimos hablando de 30 monedas. El objetivo es provocar nosotros mismos. Tienes que me. Pero las ofrezco la oportunidad de comenzar de nuevo en un nuevo mundo. No quiero parecer Estoy muy arrogante, pero me gustaría mostrarles lo que estoy capaz de hacer. Es uno, tanto menos del diablo. Todo será como antes. Algo más. Pero como antes. Estamos ya de vuelta, Juan, esta segunda temporada. Ese es el punto de partida que hemos leído antes en la sinopsis. En una cantidad de grupos y de personajes y de cosas que buscan esas 30 monedas de Judas que dan poderes y que cada uno de ellos la persiga para un fin diferente, aunque todos bastante similares al final. Sí, me gusta el giro que le han dado a las monedas porque en la primera temporada no me daba la sensación de que tuvieran tantos poderes por separado. Y aquí, sin embargo, sí. El que posee una moneda no hay quien lo pare en ese momento. Y me encanta. Cuando ves que se abre, que salimos de pedraza. Que yo antes de ver la primera temporada, yo lo único que asociaba a Pedraza era a la presentadora de Masterchef que tiene allí su restaurante. Perdón, es que se me ha ido el nombre de la cabeza. Y pasó el huracán de Alex de la iglesia y arrasó. Y pasamos de tener esos misterios más de monstruos y todo lo que tenemos en la primera temporada. Que a mí era lo que menos me atraía. Y se abre, salimos de pedraza, viajamos por todo el mundo, buscando las monedas. Bueno, seguimos buscando las monedas porque es que nadie ha dejado de buscarlas. Algunos más que otros. Tenemos, como tú decías, a Miguel Ángel Silvestre, a Paco. Y es que me encanta Miguel Ángel Silvestre haciendo comedia. Es que qué bien lo hace. Me encanta. Sigue siendo una serie muy visceral. Creo que es mucho más ágil. Creo que funciona mejor la narrativa. Creo que tiene algún capítulo que es de carcajada pura. Porque es que el plantel de secundarios que tiene la serie ríete tú de las películas de Santiago Segura. Porque es que... Yo recuerdo estar hablando con vosotros. Digo, es que no puede ser. Digo, es que no se han dejado a nadie de España porque salga en la serie. Carmina Barrios es que tiene para mí de los momentos de más risa de toda la serie y de las series que he visto este año. Es que me encanta ese momento. Es que no puedo decir nada. Pero tengo muchas ganas de contarlo. Ese episodio 3 es espectacular. Y luego, bueno, pues... Muchos más efectos especiales. Entonces, como decía, los cambios de tono. Pasamos de algo más siniestro a algo mucho más épico. A escenas de acción descontrolada. A momentos que no te esperas. Porque, claro, venimos de una producción que sí, como tú decías, sí tenía dinero. Pero no tenía tanto dinero. Y aquí no te esperas esas soluciones tan locas de repente que hay muchas veces en los episodios. Chamán Zabandejo Najera y el restaurante se llama Taberna que está en Pedraza. Que si no lo conocéis es un pueblo precioso. Es un pueblo, además, como lo veis, solo tiene una carretera de entrada. Tiene la parte del pueblo que se conserva prácticamente intacta desde la época medieval. Es muy bonito. La parte central del pueblo tiene un montón de restaurantes. El de Samaza no está realmente a la plaza del pueblo. Es en un lateral. Y luego el castillo es muy chulo. El castillo, sobre todo lo que tiene, es que estuvo mucho tiempo deshabitado. Mucho tiempo prácticamente en ruinas. Hasta que lo compró en el 26 Ignacio Zuluaga. El pintor, que yo no sé exactamente por qué al pintor vasco le dio por comprar aquello. Lo fue rehabilitando poco a poco y tiene ahí su museo que yo lo he visitado. Porque al final, yo verano normalmente en Segovia y está relativamente cerca de donde tenemos nosotros la casa y lo visitamos. Yo creo que recordar que en el 2022, sí, en el 22 yo creo que fue. Porque además, recuerdo que nos dijeron que había unas fechas, que el castillo ahora estaba viviendo sobre todo, de boda, bautizos, comuniones y del rodaje de Álex de la Iglesia que iba a rodar la segunda temporada cuando todavía no lo había anunciado HBO. Que además me quedé de, ¿qué hago con esto? ¿Lo cuento? ¿No lo cuento? ¿Le busco un follo en esta persona que con toda la buena voluntad me ha dicho que van a rodar la segunda temporada y aquí no se ha dicho absolutamente nada? Pregunté a HBO y al final lo logramos sacar, recuerdo yo como medio exclusiva en ese momento. Porque sí, era de esta forma y es un pueblo de verdad, sencillamente delicioso. En verano hasta arriba de gente y en coche hay un parque en el este, pero lo que veis realmente es así y Echegovia parece un montón. A mí es un pueblo de verdad que me parece sencillamente delicioso, delicioso. Yo creo que el dinero se nota desde el primer momento y se nota en el primer momento porque además aquí tenemos todo lo que está ocurriendo en nuestra tierra y luego toda la parte del infierno. Había esta semana en Quinótico sacaba la crítica a María Joarias y decía es una partida de rol en vivo con mucho dinero. Yo no dice en vivo pero es una partida de rol que él muy aficionado, yo recuerdo que tengo la extensión que en su momento escribió de uno de los juegos, no recuerdo ahora, se me ha ido el nombre, Alex de la Iglesia y esa es la sensación constante de ser una partida de rol con todos los personajes ida de cabeza muchísimo con todo este poder que tiene las 30 monedas y sobre todo esas escenas en el infierno que hemos podido ver en el tráiler tenemos unos cenobitas, por supuesto que sale Botet haciendo uno de ellos, si lo veis en los títulos de crédito uno de ellos es, pero es que es HeadRaiser, o sea, es que ves totalmente, hay homenajes a Alien en todos los episodios, pero es absoluto y totalmente HeadRaiser todo lo que vemos en ese infierno en esta segunda temporada. Es una pasada y es que claro, es que y luego referencias a mil películas, es que incluso a Matrix visualmente la tienes por ahí, no sé si accidentalmente, pero es que a mí, claro, toda esa legión de curas con gafas de sol me recuerdan a la gente Smith, porque es que además se parecen todos un montón. Naja Nimri está fantástica, se lo pasa en grande, no recuerdo haberla visto mucho haciendo comedia y me encanta. Es que claro, ves ya en el primer episodio lo ves llegar con el acompañante, es que no quiero decir quién es, porque es que de verdad que es que hay mucha gente en la que te va a sorprender y dices, bueno, este va a acabar mal, efectivamente, si es que acaba mal todo el mundo. No sé, momentos inspirados en este muerto está muy vivo que yo no me lo estaba creyendo y me estaba partiendo el culo, de verdad, es que han hecho, han sido unos gamberros, o sea, lo he puesto de título en la portada del YouTube, pero es que es una gamberrada épica, así sin más, han hecho lo que han querido, se lo han pasado en grande y de verdad que a mí me daban, ha habido momentos que me daban ganas de aplaudir con las orejas, porque es que, como me he reído, qué bien me lo he pasado y no me lo esperaba, esperaba más, más bichos, más sangre, más de lo que tuvimos en la primera temporada y aquí han dado este giro sin olvidarse de lo que tenían en la primera temporada, pero, por eso, gamberrismo épico, de verdad, que es que estoy fascinado, de verdad, súper contento. Es decir, la parte de la sangre la tienes, la parte de las bichas la tienes, la parte de la muere gente la tienes sin ningún problema, pero con el humor marca de la casa y es lo que dice Juan, de repente ves una historia o una escena tremendamente escabrosa y los siguientes te están muriendo de risa de tener que pausar el episodio porque dicen, no puede ser verdad que estén haciendo esto y que estén diciendo esto, esto sin vergüenza, no puede ser verdad. Tienes que entrar en el humor, pero yo creo que es muy complicado que a la gente que ya haya visto a la iglesia, especialmente la primera temporada, no entres. Yo me he muerto de risas de las series con las que más me he reído en todo este año. Es que cómo puede ser que no hubiéramos pensado que Carmina Barrios era, podía pertenecer perfectamente al universo de Alex de la Iglesia y que cada vez que le pega un grito a Miguel Ángel Silvestre es que hace que te mueras de la risa. Es que me, y ojalá hubiera seguido saliendo en el resto de la temporada. Yo espero que se la guarden y que la veamos en la tercera otro poquito de verdad. Tú has hablado de Noyan Inri que es una de las grandes incorporaciones en esta temporada. Ella llega junto con el personaje de Manuel Burke inicialmente. Es una youtuber barra streamer barra tiquetoquera barra no sabemos exactamente qué que investiga cosas paranormales y llega esa pedraza después de pues eso que haya salido el infierno fundamentalmente de debajo de la tierra. Pero la otra gran incorporación y al final la que se vendió de ese momento es la de Paul Giamatti que está en Paul Giamatti. Pero usted es reconocible. O sea, no te da sensación. O sea, ya lo hemos visto con la cabeza afeitada y aquí se deja esta perilla pero es que qué bueno que es, tío. Es que qué bueno que es. Es que de verdad es de esos actores que lo ves en otra película y no parece la misma persona. Es que está fantástico y creo que primero yo creo que es que ha tenido que ser fan de la primera temporada seguro porque en Estados Unidos la gente también estaba un poco loca y enganchada a la serie. Y vamos, o sea, y hace ese dueto con Macarena durante casi toda la temporada y creo que los dos encajan bien. No sé, está otro que es pues eso, a las mil maravillas haciendo de maestro de ceremonias del mal e incluso poniendo en jaque al mismísimo demonio. Yo creo que Giamatti le da ese toque internacional que aparte de ay de se me ha ido ¿dónde? Uy, cómo estoy hoy que esto no son horas de grabar. De Cosimo Fusco te preferirán, ¿no? Sí, que ya tenía Cosimo Fusco que todo el mundo lo conocía por ser el exnovio de Rachel pero sí que le faltaba ese puntito más de internacionalidad que Giamatti le ha dado y que creo que hace que la serie gane con un malo a la altura de esta segunda temporada. Sí, lo que tenemos aquí es primero una panoplia de idiomas por todos los lados se utiliza el italiano en el inglés y el español prácticamente en todos los episodios y luego los rodajes y los exteriores al final aquí han tenido no sé cuántos días y lo que será pero nos vamos a París nos vamos evidentemente a Roma al Vaticano nos vamos a Estados Unidos y puede que sea una segunda unidad y que hayan rodado sus exteriores y lo que tú quieras pero que al final la gente se mueve y es cierto que por ejemplo escenas en Segovia hay unas escenas entre Naya Nínri y Javier Bódalo que son maravillosas 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 en lo alto de un generador de energía eólica que se nota en la pantalla verde y se nota que están allí pero aún así se mueven un montón o sea es una serie con muchísimo muchísimo exterior continuamente más esas escenas interiores especialmente dentro del infierno Juan incluso con el personaje que comentabas me encanta el giro que le han dado porque la primera temporada sí que a mí no me acababa de gustar ese loco de pueblo y aquí sin embargo está está fantástico está en su salsa percibiendo todos esos mensajes de todas partes que ya lo hacía y mira se me había pasado comentar porque creo que otra de las geniales de esta temporada es la gente que está en el manicomio que de lo que habla la sinopsis es que también momentazo tras momentazo es que de verdad lo único que creo que no me he acabado de hacer de la serie es que visualmente pese a todo el dinero que se han gastado creo que tiene cositas que todavía se le vende demasiado el cartón tienes sí tienes escenas en el infierno que son espectaculares y luego de vez en cuando te sale una cosa que dices ay ay que pena incluso en los últimos episodios algo muy tonto es que no quiero decir lo que es ya la gente lo verá pero ostras dices esto si esto no claro yo sin saber cómo se hace todo esto no da la sensación de que quede así tan que es lo que tú dices que se vean las costuras sí sí que se vea ¿Han ocurrido con esas escenas del aerogenerador que yo no sé si será porque es una versión previa o y luego posteriormente la mejorarán cuando se vea lo sabremos a partir de esta semana cuando lo veamos en HBO Max es la única duda que me queda a mí sí bueno lo veremos dentro de siete semanas me parece porque creo que era la hélice es eso momentos geniales incluso visualmente y son los fallos que me sacaban de la serie porque luego es eso tenemos viajando a Macarena por todo el mundo tenemos también yo que sé es que son tantas cosas y me sabe mal decirlas porque es que no quiero soltar spoilers de verdad si visteis la primera temporada y no se hizo ni fun y fa o pensabais que esto no iba con vosotros veos la segunda temporada porque para mí no tiene nada que ver en cuanto a tono y de verdad os lo vais a pasar en grande con esta serie yo creo que la gran duda es quién se lo pasó mejor de todos o sea de verdad habría que hacer una encuesta habría que hacer un análisis de todos empezando por Gerrika Echeverría y Alex de la Iglesia siguiendo por todos los actores principales los secundarios Yamati y el que pasaba por allí quién se lo pasó mejor porque tengo mis dudas es decir creo que es una producción que se lo han tenido que pasar de miedo absolutamente todos sí y vamos y desde luego es que claro con una producción como esta ya te pegas la vida viajando por todo el mundo que es lo que quiere todo el mundo Alex de la Iglesia ya solo tiene que pedir su serie de comiendo con Alex de la Iglesia de viajes y gastronomía si es que es lo único que le falta ya a este señor que yo estoy ahí el primer día hablando de cine y de comida a mí me tiene el día uno Alex de la Iglesia yo ese desde luego lo vería sin problema lo que vamos a ver es si vemos la tercera temporada de la serie de la Iglesia se marchó porque al final es él quien es y lo lleva Lona Laverlinale que debutaba este año con su sección de series y dijo que él siempre había proyectado hacer tres temporadas la primera introducción la segunda lo que vemos aquí y una tercera en la que ya explote todo no sé qué más puede explotar después de esta segunda temporada la tercera yo si esto fuese hace tres años no tenía ninguna duda Juan pero a día de hoy conforme está Warner Bros. Discovery y es cierto que es una serie que no viajó mal a Estados Unidos y es cierto como sabemos que se va a pasar en el lineal de HBO en Estados Unidos los lunes pero no es una serie barata por mucho que él diga que ni de lejos cuesta lo que cuesta una producción americana y yo es cierto que quizás el tema de la huelga de guionistas y de intérpretes veremos si se arregla en Hollywood pues le viene bien por el sentido de que pueden hacer estas producciones aquí en España pero yo no sé si la Warner Bros. del 2023 está para meterse en lo que puede haber costado esto por una tercera temporada yo tengo mis dudas por ahí es que me da una pena esto y más con el cliffhanger final de la temporada porque es que lo único que tienes ganas es de que de que se pongan mañana ya a rodar la tercera temporada es que es una pena hemos visto como le bajaban la persiana a tiempo de victoria que es una serie con la que no paras de flipar por lo bien hecha que está que yo sigo sin entender de verdad tan poca gente la veía y me da pena pensar que pueda pasar esto con esta serie quiero creer lo que tú dices de que se pueda beneficiar de la huelga de guionistas pero a ver lo que quiero creer lo primero es que arrase de verdad que triunfe porque es que la serie se lo merece creo que amplía la base de público creo que está mejor hecha mejor actuada se lo pasa bomba y se nota y creo que esto se nota y se transmite y espero de verdad que funcione en Estados Unidos que es donde tiene que pasar para que la vea el señor Stadlaff que le guste a él o sea que de verdad que se aburra en su escritorio el CEO de HBO Max Discovery y se ponga la serie y se parta el culo y diga venga dame el teléfono de Alex de Iglesia que suceda y que triunfe y eso sobre todo para poder ver esa tercera temporada y que por la falta de proyectos porque se está alargando la huelga además pues le den el visto verde para esa temporada final terminamos como siempre diciendo a quien recomendamos la serie quien crees que puede gustar la segunda temporada de 30 monedas Juan ostras es que claro primero a los que vieron la primera eso segurísimo y segundo creo que a todo aquel que disfrute con las comedias de acción más que de terror creo que esta segunda temporada ha ampliado mucho la base de público a la que puede llegar y de verdad sé que la primera puede ser un peaje duro para quien no le guste tanto el terror y la casquería pero es que vale la pena por esta segunda temporada es que es una serie que os vais a reír y vais a disfrutar mucho y para todo aquel que diga que no se hacen buenas series en España esta es otro motivo más que tenemos este año que ya van unos cuantos que demuestra que eso no es verdad es una serie de terror y es una serie con sangre y es una serie con vísceras y es una serie con bichos y es una serie con esto pero yo creo por ejemplo es más dura la red púrpura que de ver que esto yo creo que aquí el punto de fantasía el punto de esto es una cosa totalmente ida de la cabeza la tienes lo suficientemente lejos como para que salvo que te sea muy sensible a ese tipo de cosas los cenobitas pues sabes que son demonios y no hay mucho más no es lo que ocurre en la red púrpura o lo que ocurre si me apuras incluso en el hijo zurdo o sea me parece mucho más duro o la mesías por nombrar otras series españolas de este mismo año yo creo que son mucho más duras o a mí personalmente me han llegado mucho más dentro y me han hecho sufrir mucho más cualquiera de esas tres que esta de aquí alguien que no le gusta absolutamente nada la sangre ni nada la violencia ni nada esto pues desde luego no va a ser la serie creo que es la más seria Alex de la iglesia de lo que identificamos del día de la bestia posiblemente y de alguna de ese tipo de producciones de conjuntar de toda la mezcolanda de géneros de los años 70 de los años 80 de películas de tipo B de serie B o incluso de serie Z con el humor español característico suyo y que siempre ha hecho con Gary Cacheverría creo que es la serie y dentro de la serie la temporada comparado con la primera que mejor lo encaja y como os digo a mí es un tío que me gusta muchísimo él sus creaciones me gustan más o menos creo que aquí es corregido y desatado o sea yo creo que para los fans de Alex de la iglesia es el más Alex de la iglesia desatado en muchísimo tiempo que podéis encontrar con presupuesto y con quién ha querido porque lo dice Juan es decir es que veis solamente el elenco de actores principales ya es alucinante pero la cantidad secundaria y ese de cambios que aparece es un quién es quién desde la adoptación española y hasta cierto punto internacional iba a decir los últimos 20 años no los últimos 50 años es que aparece todo Dios es más fácil empezar a decir quién no aparece que quién aparece a lo largo de los episodios de los 8 episodios de la segunda temporada es que no descarto que uno de los demonios sea buena fuente disfrazado es que no me extrañaría tan bien es que es el que me falta en fin que con esto despedimos este razones para ver de 30 monedas 8 episodios de en torno a 55 minutos de duración y es cierto que no se van de la hora yo lo estoy comprobando y en general siempre están por debajo más cerca de los 50 que de la hora cada uno de ellos el primero lo tenéis ya disponible cuando escuchéis este programa porque se estrenó el lunes 23 de octubre de 2023 y luego tenéis uno más cada lunes en HBO Max hasta completar los 8 que forman parte de esta segunda temporada Don Juan Francisco Bellón que ha sido un placer como siempre hasta el próximo programa nos vemos en el próximo un abrazo y a todos vosotros querida audiencia pasaros por fuera de series.com que tenemos mucho más contenido mi streaming diario mi repaso a todas las noticias principales de cada día esta semana la cosa muy calentita con esa vuelta a las negociaciones entre el sindicato de intérpretes y el gremio de las productoras y la asociación de las productoras que tenemos también nuestro análisis de Loki del tercer episodio de la serie de Marvel que hemos comentado también de Juan Francisco Bellón y un servidor y el resto de contenido a lo largo de la semana pasaros también por nuestra tienda la tienda fuera de series fuera de series punto com barra tienda que seguro que tenemos algo que os gusta y nada nos despedimos y hasta el próximo programa recordad tener muchísimo cuidado de fuera de fuera